Durante la instalación oficial de la Policía Metropolitana y en la que estuvo presente el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el mandatario de los colombianos resaltó el trabajo en equipo con el alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, para lograr después de un año la apertura de la institución policial. Aquí hemos invertido más de 880 mil millones de pesos. Cuando estábamos aterrizando veía que además salen a relucir por sus colores las viviendas que hemos construido, el empleo que se ha generado. Cuando veníamos nos bajamos a verificar las obras del acueducto, del alcantarillado y muchas más que suman más de 880 mil millones de pesos. Y yo hace un año le prometí que aquí activaríamos una policía metropolitana y hoy le estoy cumpliendo. El presidente Santos Calderón manifestó que en Pasto y en Nariño se han roto las cadenas de la pobreza, desigualdad y la corrupción. Coronel Pérez, usted tiene una gran responsabilidad con los pastuzos de darle cada vez más seguridad a esta ciudad y para eso usted hoy ha asumido esta posición y estaremos pendientes a ayudarle. Sé que el alcalde está comprometido como pocos alcaldes con la seguridad de su ciudad. Pero para eso hay que también hacer lo que acaban de hacer en ese acto simbólico. Integrarse a la comunidad, ganarse a la comunidad, respetar la comunidad y defender la comunidad. Para eso está la policía. Por su parte, el alcalde Harold Guerrero López manifestó que en el gobierno nacional evidenció la necesidad de instalar la policía metropolitana. Bueno, llevábamos muchos años esperando esta oportunidad para nuestra ciudad. Yo creo que las organizaciones criminales estaban tratando de apoderarse de nuestra ciudad y creo que el presidente de la República y su gobierno entendió que Pasto tenía esa necesidad y afortunadamente hoy se volvió una realidad. El presidente confió en lo que estamos haciendo y estoy muy contento de darle ya inicio a la policía metropolitana. En la instalación, el coronel José Javier Pérez Guadz, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, que se creó bajo la resolución número 04711 del 29 de noviembre de 2013, y el coronel Hugo Henry Márquez Cepeda, comandante del Departamento de Policía de Nariño, recibieron el mando por parte del jefe de Estado. En este acto, los comandantes se comprometieron en adelantar las acciones necesarias para que los habitantes del departamento y su capital puedan ejercer sus derechos y libertades públicas en un ambiente de seguridad y sana convivencia. Querido alcalde, le hemos cumplido esta promesa y espero que, así como el año inició bien, porque los indicadores en las cabañuelas fueron muy buenos, las fiestas de los carnavales que los vimos todos, este año no pudo venir como lo hice el año pasado, pero todavía lo recuerdo como un maravilloso carnaval este año, inclusive tuvo muchos más visitantes que el año pasado y se sucedieron sin ningún problema, cero homicidios, cero homicidios y así debemos continuar, cero homicidios. Gracias. Gracias.